¡Estamos teniendo un pozole! ¡Estamos teniendo un pozole! ¡Está bien rico! ¡No, la verdad no me gustó mucho! ¡A Daniel ya va a echar un plato! ¡Dicen que les faltó sal! ¡Muy rico a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad y a tu abuelita! ¡Mándale besos a tu abuelita y a todos! ¡Besos! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡La Gina dice que ya no! ¡Ah, mucho gracias! ¡Anda, dándole un abrazo! ¡Feliz Navidad aunque no nos conozcamos ni unos palabras de los que se me ha hecho mal! ¡Ya puedo mandarle! ¡Gracias a tu abuelita! ¡Igualmente se les ha explicado la luz de tu voz de Sanca! ¡Ya vete cuando nos dices! ¡Feliz Navidad! ¡Que le digas unas palabras a mi abuelita! ¡Feliz Navidad! ¡A todos! ¡Y cada uno de ustedes! ¡Madre! ¡Feliz Navidad! ¿Y mi abuelita? ¡A mi mamá le manda un abrazo! ¿Sólo? ¡A mi mamá le manda un abrazo! ¡Si!